Mi llamado es, por favor, seguir en la búsqueda, por favor, denme una noticia concreta, algo real, y pronto, señor presidente, sígame colaborando, de verdad que esto es muy duro, ya son seis meses de la desaparición de él, él es una gran persona, no solamente como líder, como ser humano, estos son momentos muy duros y muy difíciles para nosotros, quiero pedirle a usted, señor presidente, como cabeza del pueblo colombiano, así como nosotros lo elegimos a usted, lo miramos que esa era la posibilidad para Colombia, colabóreme, señor presidente, colabóreme, necesito que Henry aparezca pronto, yo sé que es difícil, porque son muchos los casos, no es solamente Henry el desaparecido, pero necesito que agilicen la búsqueda de él. Hay funcionarios de la gobernación del departamento que solo hacen reuniones para reportar en las cámaras y en los medios de comunicación, pero no toman medidas eficaces para dar, para acabar con este delito, debe ser una vergüenza para esta gobernación, para el gobernador, para el secretario de gobierno, que hoy el departamento norte de Santander sea el departamento en donde se estén cometiendo el mayor número de desapariciones forzadas, de violaciones a derechos humanos sistemáticas, mientras ellos organizan fiestas, reinados y reuniones con payasos y desfiles de gala en los municipios y en nuestra ciudad. Le estamos exigiendo al Estado colombiano que diga, que haga público los resultados de la investigación, y le estamos exigiendo al gobierno, al presidente Santos, que le exija a las FARC una respuesta inmediata frente a la desaparición de Henry Pérez en la gabarra norte de Santander.